La incontinencia urinaria es la pérdida del control de la vejiga o la incapacidad de controlar la micción. Es una afección común, puede variar desde un problema menor hasta algo que afecta en gran medida la vida diaria. En cualquier caso, puede mejorar con un tratamiento adecuado. Existe la incontinencia de esfuerzo, la cual ocurre cuando el estrés o la presión sobre la vejiga le hacen perder orina. Esto puede pasar al toser, estornudar, reír, levantar algo pesado o realizar actividad física. Sus causas incluyen debilidad de los músculos del piso pélvico y una vejiga fuera de su posición normal. Por otra parte, se encuentra la incontinencia de urgencia. Esto ocurre cuando tiene una fuerte necesidad de orinar y algo de orina se escapa antes de que pueda llegar al baño. A menudo se relaciona con una vejiga hiperactiva. La incontinencia de urgencia es más común en personas mayores. A veces puede ser un signo de una infección de las vías urinarias. También puede ocurrir en algunas afecciones neurológicas, como esclerosis múltiple y lesiones de la médula espinal. En los adultos, las causas incluyen algunos medicamentos, cafeína y alcohol. También puede ser causada por ciertos problemas de salud como diabetes, una infección del tracto urinario, cálculos renales, agrandamiento de la próstata y apnea del sueño. Entre las opciones de tratamiento se encuentran el realizar ejercicios para fortalecer los músculos del piso pélvico, también llamado ejercicios de Kegel. Estos ejercicios implican tensar y relajar los músculos que controlan el flujo de la orina. Existen medicamentos que relajan los músculos de la vejiga para ayudar a prevenir espasmos, bloquear las señales nerviosas que causan frecuencia y urgencia urinaria. También hay dispositivos médicos y procedimientos quirúrgicos para mantener la vejiga en su posición normal, además de la estimulación nerviosa eléctrica. Todo dependerá de las condiciones de cada paciente para elegir el mejor tratamiento. En el marco de la Semana de la Incontinencia Urinaria, Tena, una marca de ECT, empresa de origen sueco, líder en higiene y salud, lanzó Incotalks 2024, un espacio educativo y de diálogo sobre incontinencia urinaria, reafirmando así su compromiso de romper los tabúes en torno a la incontinencia urinaria.